Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Vamos con esta noticia. La OTAN cree que Rusia no arremetió a Polonia y que el proyectil que cayó era ucraniano. La OTAN no considera que Rusia haya arremetido a Polonia y cree que el proyectil que cayó en ese país ya acabó con dos personas procedidas de la defensa aérea de Ucrania, según el secretario general de la alianza Jens Stoltenberg. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. El análisis preliminar de la OTAN sugiere que el incidente fue probablemente causado por el proyectil de defensa aérea ucraniano disparado para defender el territorio ucraniano contra las arremetidas de proyectiles de cruceros rusos, indicó el secretario general de la OTAN. Stoltenberg pidió en todo caso esperar a los resultados de la investigación que está en curso e hizo hincapié en que aún hay que reaccionar rápido, también hay que mantener la calma y evitar una escalada. El político noruego indicó que la OTAN está preparada para incidentes así y garantizar que si ocurren no escapan al control. No obstante, Stoltenberg insistió en que no ha sido una arremetida deliberada contra el territorio de la OTAN y que no ven indicios de que Moscú esté planificando acciones ofensivas contra la alianza. Afirmó que este incidente no tiene las características de una arremetida, lo cual explica que las acciones fueran las que fueron. Y agregó que eso no dice nada de nuestra capacidad para defender el territorio aliado. En cualquier caso, aseguró que la última responsabilidad la tiene Rusia por haber iniciado el conflicto contra Ucrania y que Cube no es culpable. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Lo que es preocupante todavía se desconoce el alcance de algo así. Lo que tenemos informes es que aparentemente dos cohetes, proyectiles, misiles se desconoce. Habrían alcanzado una zona rural de Polonia contigua a la frontera con Ucrania, a unos 5 o 6 kilómetros de la frontera. Y ahí dos polacos habrían perdido la vida. Y entonces esto es la primera vez durante este conflicto que vemos que misiles aparentemente lanzados por Rusia, ya que todos son informaciones preliminares, se desconoce cuál pudo ser el motivo que llevó a estas dos explosiones. Esto habrían sido probablemente algún tipo de proyectiles de Rusia que llegan en al territorio polaco. Y entonces esto por qué puede ser especialmente grave? Porque resulta que Polonia es uno de los 30 estados miembros de la alianza atlántica de la OTAN. Y según determina esta alianza atlántica, el ataque contra uno de los miembros de la OTAN es el ataque a los 30 miembros de esta alianza atlántica. Esto si por ejemplo decidiera ahora Polonia pedir a la OTAN la aplicación del artículo quinto de esta alianza, según la cual esta alianza tendría que plantearse el responder, no de manera individual, sino de manera colectiva a este ataque por parte de Rusia. Entonces ahora son muchas las incógnitas. Primero, cómo va a reaccionar Polonia? Qué es lo que puede o no pedirle a la alianza atlántica? Por otro lado, también determinar en el lado polaco cuáles pueden haber sido los cohetes que cayeron en el interior de su territorio. Y por otro lado, también hay que determinar qué es lo que dice Rusia. Si se trató de un ataque deliberado, que eso tendría una gravedad enorme, o si por el contrario se trató de algún tipo de error, ya que Rusia durante la jornada de hoy ha lanzado decenas de misiles, de cohetes contra el interior del territorio ucraniano, alrededor de un centenar. Ha sido uno de los días en los cuales estos ataques han sido más intensos. Muchas veces se trata de cohetes que no tienen suficiente precisión. Y entonces, al ser lanzados desde decenas, si no cientos de kilómetros, pueden equivocarse y llegar a una zona cercana a Ucrania, concretamente en este caso, en el interior de Polonia. Nacho. José, para complementar la información que bien nos estás compartiendo, vamos a agregar que el secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el brigadier Pat Ryder, dice que Estados Unidos ya está al tanto de los informes que aseguran que estos misiles alcanzaron un lugar dentro de Polonia. Vamos a escucharlo. Estamos al tanto de los informes de la prensa en relación a que dos misiles rusos han caído en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Les puedo decir que no tenemos información para corroborar esos informes en este momento, así que cuando tengamos esa actualización, así lo haremos. Bien, allí estaban las palabras entonces de este secretario de prensa del Ministerio de Defensa. Agregamos algo más, José, si te parece, y que tiene que ver con un tuit del gobierno de Estonia. Fíjense, dice, las últimas noticias de Polonia son preocupantes. Estamos consultando de cerca con Polonia y otros aliados. Estonia está lista para defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Nos solidarizamos plenamente con nuestro aliado cercano, Polonia. Insistimos, esto lo dice Estonia. José Levi. La comunidad internacional espera noticias desde Polonia cuando termine la reunión del Comité de Seguridad Nacional que está sesionando poco después de que se reportó que dos misiles o cohetes cayeron en una granja en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Se reporta ya la muerte de dos personas. La prensa local ha mostrado imágenes del impacto profundo cerca del sitio donde cayeron. No está claro de dónde llegaron los proyectiles, pero sí cayeron al tiempo que Rusia lanzaba su batería de misiles en el occidente de Ucrania. Hay una sesión entonces de ese Comité de Seguridad Nacional. Hay también expectativa por parte de la OTAN, siendo Polonia un país miembro de esta alianza atlántica. Hay también el seguimiento de las autoridades de defensa en el Reino Unido, en Estados Unidos y otros países con reacciones internacionales de condena y de solidaridad a Polonia. Vamos a hablar del tema. Nos acompañan ya en seguimiento de esta noticia José Levy, pero también Claudia Rebasa. Comenzamos contigo, Claudia, con los detalles. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, Gaby. Una noticia todavía en desarrollo y hay que estar muy cuidadosos con la información. Como tú has mencionado, este incidente sabemos que ha ocurrido que dos misiles rusos han caído en el pueblo de Shevodov, en Polonia. Esto es en la frontera entre Ucrania y Polonia. Lo que sabemos también es que hay reportes de la prensa local que dicen que estos misiles son misiles rusos que han caído. Pero, hay que mencionar el pero, sabemos que el gobierno polaco en este momento... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana.